Y bueno, seguimos conectadísimos contigo, Elemento Fuego, Aries. Atención, Aries, vamos a ver cómo están estas energías para ti en este día. ¿Qué tiene que decirte el tarot? Aries, para ti tienes la carta del mago, la justicia. Bueno, dice que es importante una buena dosis de optimismo, siempre es importante y además necesaria. Dice Aries que hoy tú mismo vas a decir, no, 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 yo me voy a sacudir esta pereza, esta apatía, este desgano que está allí presente en mi día. Lo transmuto, lo quito de mi cuerpo, de mi alma, de mi ser y voy a salir al encuentro de nuevas oportunidades. Bravo, Aries, me encanta esa actitud en este día porque tienes la carta del mundo que dice vas a tener nuevas posibilidades, se abre un abanico de posibilidades para ti. Tienes el haz de oro y el haz de basto que atrae también nuevos chances, nuevos retos, nuevas oportunidades hacia lo que es tu mundo laboral. Así que eso me encanta porque vas a estar conectado con la abundancia y con la prosperidad en este día. Incluso vas a buscar esa sensación de equilibrio en tu vida emocional. ¿Por qué? Porque estás empezando a asimilar que las cosas pasan por algo, que Dios quita y pone gente en nuestras vidas por algo y que siempre es para mejor. Aunque en el momento no lo pensemos ni lo captemos de esa manera. Después, los días, el tiempo es tan sabio que vas a darle la razón. Tienes por acá la carta del cinco de espada y tienes además la carta del rey de copas. Dice, se acerca a ti una persona que va a estar pasando por alguna situación muy parecida a la tuya a nivel sentimental y tú vas a dar el consejo, vas a dar como el salvoconducto para salir de esa situación y vas a arrastrar a esa persona a que viva contigo esa nueva actitud que tú has decidido asumir en este día. Cosa que me parece perfecto, Arias. Me gusta verte con nuevos ánimos, me gusta verte tomando la sartén por el mango, tomando la batuta de tu vida, tomando el timón de tu barco. Eso es lo que debe hacer, buscar ese equilibrio, esa armonía contigo mismo porque es allí donde está la salida. El mensaje para ti dice, ajá, vas a espantarte esa soledad, esa sensación de tristeza o vas a buscar compañía. El estrés lo estás manejando con la misma sensación de madurez o este nuevo periodo de madurez que vas a comenzar a vivir en tu vida. Eso me gusta, Arias. Estás haciendo la tarea y eso se nota. Bien por ti. Vamos ahora con los leones del zodiaco. Atención, Leo. Para ti, Leo. Visualizamos cómo están esas energías. Leo, para ti. Leo. Veamos. Leo. Conjuramos. Leo sale por acá con la carta del mago también y dice que si no pones los puntos sobre las ies, es como que algo va en contra tuya. Te saca de tus casillas el hecho de estar como aclarando cosas. No te gusta estar aclarando cosas ni dando muchas explicaciones porque eso te perturba. Tienes más bien la necesidad de decir las cosas de manera directa, precisa y concisa. Y es así como te sientes bien contigo mismo. Tienes una combinación espectacular que son los cuatro haces. Y los cuatro haces es como cubrir los francos a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel económico y de vencimiento de las dificultades. Aunque hay algo que no te termina de cuadrar hacia lo que es tu mundo sentimental. Porque quisieras como mayor entrega, como sentirte realmente amado, amada, sentirte que realmente las cosas empiezan a fluir de manera distinta en tu relación de pareja. Pero dice que poco a poco, que no comas ansias, que de repente esa persona está allí sintiendo el amor a plenitud por ti, pero de repente le gusta irse con cautela. No le gusta como agotar todos los cartuchos al mismo tiempo. Esa persona va ahí con calma, lento pero seguro que es lo importante. Leo, hay algo que quisieras hacer con respecto a un inmueble. Está allí la posibilidad. Yo creo que se va a concretar en poco tiempo. El 10 de copas y la carta del 3 de oro dice que hay una intranquilidad hacia lo que es tu terreno económico, pero que la vas a lograr como solventar en corto plazo. El mensaje para ti, Leo, dice disfruta momento a momento. Es importante disfrutarnos el transitar porque a veces estamos tan apurados por llegar a la meta y no nos disfrutamos el recorrido, el camino. Es importante disfrutarse también ese camino con sus cosas positivas, con sus cosas no tan buenas, porque las no tan buenas te hacen madurar y aprender y las buenas pues te hacen feliz. Así que es importante disfrutarse también ese transitar, ese camino. Ya lo sabes, Leo. Vamos ahora con los Sagitarianos del Zodíaco. A ver, Sagitario, ¿qué hay para ti? ¿Cómo se mueve esa energía? Sagitariano, Sagitariana. Para ti, Sagitario, Sagitario, tienes por acá basto, el sumo sacerdote, el bien que viene del cielo, la carta de la fuerza es una carta de empuje, de sacar la garra, de ponerle lucha, de ponerle entusiasmo, de ponerle, tú sabes, sazón a la cosa. Dice que es importante, Sagitariano, Sagitariana, que mantengas esos ánimos arriba, porque eso es lo que te va a proyectar hacia el éxito, ese espíritu alegre, ese todo va a estar bien, ese yo lo resuelvo, esa disposición que tienes ante la vida, es lo que realmente te va a llevar al éxito. A un lado, a tu preparación, a tu profesionalismo, a tu ética, claro que sí, todas esas cosas cuentan, pero el ánimo, el actitud que estás asumiendo ante tu parte profesional, ante tu empleo, ante tus jefes, ante tu compromiso, eso, sin duda alguna, te va a traer una plenitud a nivel laboral que ni tú te imaginas, amén, que así sea. Ahora, tienes también la carta de los enamorados y el cuatro de espada, los enamorados y el cuatro de espada, fíjate, que son cartas donde hay que darse como, no una tregua, no, es más bien, dice, pero aprovecha el tiempo, Sagitariano, Sagitariana, si tienes un poquito de tiempo, o sea, si sean cinco minutos, diez minutos, quince minutos, media hora, pero puedes pasar, puedes por donde esté tu pareja, puedes escribir un mensaje, puedes hacer algo que mueva el sentimiento, hazlo, no te quedes allí como que, ay, lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho. Toma la iniciativa, Sagitario, es importante para que tu pareja se sienta que es importante para ti, porque tú sientes esa necesidad o captas esa necesidad de tu pareja, pero no llevas a la acción el cambio, así que es importante eso. El mensaje para ti dice, diplomacia es una buena herramienta para salir de las dificultades y también dice, experimentar nuevos terrenos, nuevas posibilidades, dice que es el momento como de romper estructuras, Sagitario, porque las cosas se ven muy bien para ti, pintan fabulosamente bien para ti, dale seriedad, eso sí es lo que lo tiene, importante mantenerte siempre por el camino del medio.